Salen los vampiros, vino blanco, bojo rojo, piel de cocodrilo, Gucci y Valentino, Filipe y a los bandidos, jugando fichas del casino, te juego, lo pongo en on-on-on-off, cada uno de cine es un destino, pa'l perreo un asesino. Ficheta live después de las 12, salen los vampiros, vino blanco, bojo rojo, piel de cocodrilo, Gucci y Valentino, Filipe y a los bandidos, jugando fichas del casino, te juego, lo pongo en on-on-on-off, cada uno de cine es un destino, pa'l perreo un asesino, cadena de oro colombiana, alpa chino, la FNR y ropa, pito, yo no me siento del vos, lo hago acá 47, el GP en el X7, si no entiendes la barra, sirvo a una carra y te la explico, 4 y 20 genes y en el basolín y perico, droga de esta vida, y le había comprado, llegaba en el cinto, a mi me paran por ser realidad, esto es mentiroso, por ser amigo de los azules, y esa sensación jamás tuve, porque pa' tratar hipocritamente me tiro de un precipicio, dembow mix, fresh, pa' la situación, pa' la prisión, criminales en acción, si la élite no me llama, me robo un gram de auto y no vemos en el cielo, mi amor, la maldición no termina, gata que salga el sol, 1, 3, 1, 2, 24, 7, azotando la presión, cual traidor, esto pa' perrear hasta el piso, unos minutos y olvidarnos de todo, billeta light, después de la 12 salen los vampiros, vino blanco, ojo rojo, piel de cocodrilo, Gucci y Valentino, Philly play a los bandidos, jugando ficha de casino, este juego lo pongo en on, no en off, cada uno de cine de su destino, pa' el perro un asesino, cadena de oro colombiana al pachino, dembow mix, pa' la situación, pa' la prisión, pa' criminales en acción, la maldición no termina, gata que salga el sol, 1, 3, 1, 2, 24, 7, azotando la presión, cual traidor, esto pa' perrear hasta el piso, I'm in the fucking crack house, fuck you, bitch, ningún Lambo porque soy un cabrón, wow.